La ciudad de La Esperanza se alza en el término municipal de Aldaya. Su logotipo preside la entrada de sus instalaciones en la carretera de Plá de Cuar. Una ciudad abierta, como su propio nombre indica, a La Esperanza. Una iniciativa de la Iglesia Católica con capacidad para 196 residentes, sin distinciones de ideología, ni credo o confesión. Personas que sufren exclusión social, algunas son mayores y llevan muchos años residiendo, pero la ciudad está sobre todo dirigida a jóvenes con problemas de adaptación social, de reinserción, personas recuperadas del alcoholismo y de otras adicciones y que necesitan el apoyo final para su reinserción. Continuamente están viniendo gente con unas características. Aquí se acoge a jóvenes con problemas, con problemas que han tenido incluso, problemas de drogas, alcohol, pero que ya están rehabilitados. Tenemos una psicóloga que lleva también un equipo para psicoterapia de grupo, que se va a crear más fuertemente, y bueno, pues un hogar, un hogar de afecto, de trabajo, de trabajo interior, donde se respeta a cada uno. No se le pregunta por qué ha venido, aquí nadie lo sabe, lo saben evidentemente los técnicos, pero nadie se le pregunta tú por qué estás, cuál es tu situación, porque se respeta totalmente toda su vida anterior. La ciudad de la Esperanza no está planteada como un centro para toda la vida, sino para formar en el trabajo, en la personalidad y, ayudados por profesionales, poder rehacer su vida. Es un lugar de paso. El objetivo es dignificar a la persona, que la persona tenga aquí su lugar de encuentro, de acogida, de hermandad, donde esto le sirva quizá de una catapulta para encontrar un trabajo fuera de aquí. No quisiéramos, o sea, aquí hay una realidad de unas personas que están muchos años y que es su hogar perpetuo, pero hay otras personas que están en talleres, que pueden encontrar trabajo fuera, pueden resolver su vida social, familiar, etc., y les estamos ayudando para ello. Eso es una catapulta, ¿no? Una catapulta que a la persona le abre hacia el exterior, incluso que después de aquí se adquirirá un piso, él o con varias personas, o formarán un hogar con su familia y siempre tendrá aquí su casa. Los residentes pueden participar en talleres de formación y ocupacionales. Logran sacarse un pequeño sueldo fabricando cartones para mochilas, patas para muebles o montando catálogos para tiendas, todo ello a través de empresas que encomiendan trabajos sencillos a cambio de pequeñas remuneraciones. También se ofrece psicoterapia de grupo para las personas que lo necesiten. Tenemos que tener en cuenta que no es un trabajo-trabajo, también es trabajo, pero principalmente es un taller ocupacional. O sea, que lo más importante no es ganar dinero, no es producir, sino producir para reeducarse. Un lugar donde el trabajo y la formación son constantes, pero también la renovación de sus instalaciones. En los últimos dos años, desde que el sacerdote Vicente Aparicio cogió las riendas del proyecto, se ha condicionado la cocina, el comedor y la cafetería. Se ha mejorado la calidad e higiene de los alimentos. En la capilla, por primera vez consagrario, se celebra misa todos los domingos y hay exposiciones del Santísimo. También se ha realizado la limpieza y repoblación de todos los espacios ajardinados del centro. La ciudad de la Esperanza es un lugar abierto a las familias y a los jóvenes de la diócesis que quieran colaborar, visitar o pasar un día en sus instalaciones. Una labor incesante, pero sobre todo llena de esperanza, con un objetivo principal, dignificar la vida de las personas. Gracias. 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 Gracias.